Nacional y el Ministerio de Educación presentan ¡Aprendo en Casa! Ministerio de Educación, Gobierno del Perú, el Perú primero. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en Casa! Buenos días, estudiantes de quinto y sexto grado de primaria. Espero que todos se encuentren bien en casa. Hoy continuaremos con nuestra cuarta sesión de matemática. En este su programa radial, Aprendo en Casa. Un programa divertido, un programa de juegos, pero sobre todo, lleno de aprendizajes. Antes de iniciar nuestra sesión de aprendizaje, vamos a recordar las recomendaciones que nos da el Ministerio de Salud para no contagiarnos con el coronavirus. ¿Recuerdan? ¿Qué recomendaciones son? ¡Muy bien! Lo primero, quédate en casa, así nos cuidaremos todos. Evita tocarte los ojos, boca y nariz con las manos sin lavarte. Lávate las manos con agua y con jabón, antes de comer y después de ir al baño. Cúbrete con el antebrazo al toser o estornudar. Muy bien, ahora recordemos lo aprendido en las sesiones anteriores. En las sesiones anteriores aprendimos a resolver problemas restando, comparando y sumando por descomposición. Estos aprendizajes son muy útiles, ¿verdad? Estimados estudiantes. En la sesión de hoy aprenderemos a resolver problemas de suma y resta con cantidades de hasta cuatro cifras, en situaciones cotidianas que se presentan en nuestras familias. Para lograr el aprendizaje de hoy, realizaremos las siguientes actividades. Escucharemos con atención la historia que se presenta en casa de Valentina. Registraremos los datos del problema y resolveremos paso a paso. Luego, compararemos nuestros resultados. Y por último, compartiremos lo que aprendimos con nuestra familia para seguir aprendiendo. Les repito lo que haremos. Escucharemos con atención la historia que se presenta en casa de Valentina. Registraremos los datos del problema y resolveremos paso a paso. Luego, compararemos nuestros resultados y por último, compartiremos lo que aprendimos con nuestra familia para seguir aprendiendo. Jovencitos y jovencitas, entonces, ubíquense todos en sus respectivos espacios de estudio. ¿Están listos? ¿Están listas? No se olviden de tener a la mano su cuaderno, su lápiz, borrador, tajador y una regla. ¡Empezamos! ¿Recuerdan a Valentina? Sí, la niña que ayudó a su familia a resolver el problema matemático. Sí, claro, la niña de la sesión anterior. Bien, la recuerdas, ¿verdad? Ahora escuchemos con atención lo que sucede esta vez en casa de Valentina. Aló, buenos días. ¿Qué tal, señor Quispe? ¿Que sí tengo habas? ¡Claro que sí! ¿Cuántos kilos necesita? ¡Siete mil kilos! ¡Claro, señor Quispe! ¡Sí los tengo! ¿Para hoy? ¡Mmm! Sí, sí, para hoy en la tarde. Le tengo preparado el pedido, señor Quispe. No se preocupe. ¡Buenos días! ¡Familia! ¡Familia! ¿Saben cuántos kilos de habas hemos cosechado? ¡Mmm! Es que tengo un pedido de siete mil kilos para el día de hoy. ¡Ayúdenme, por favor! Recuerda, José, el día martes cosechamos tres mil cuatrocientos diez kilos y el miércoles cosechamos tres mil quinientos treinta kilos. ¡Claro! Ahora lo recuerdo. Pero no sé si sobrará o nos faltará cosechar más kilos de habas. ¡Nuevamente se presentó un problema matemático! ¡Qué interesante! Queridos estudiantes, ¿es cierto que están ante un nuevo problema matemático? ¿Por qué dicen que será un problema matemático? Continuemos escuchando. Es cierto, esto es otro problema. Pero debemos resolverlo de inmediato, porque si no nos falta, tendremos que seguir cosechando. ¡Valentina, hija, ayúdanos! Ve a traer tus útiles para resolver el problema. ¡Sí, papi! Ya tengo mi cuaderno y todos mis útiles necesarios. Ahora tenemos que comprender bien el problema. A ver, repasemos. El señor Quispe necesita siete mil kilogramos de habas. Y nosotros tenemos tres mil cuatrocientos diez kilogramos de habas del día martes. Y tres mil quinientos treinta kilogramos de habas del día miércoles. Ahora debemos saber si sobrarán o faltarán cosechar más kilos de habas. Sí, hijita, necesitamos saber si sobra, cuánto sobra, y si falta, cuánto falta. ¡Ayúdame, Valentina! Sí, papi, estoy pensando en eso. Entonces debemos saber si tenemos más de siete mil kilogramos de habas o menos de siete mil kilogramos de habas. Veamos, queridos estudiantes. Valentina dijo... El señor Quispe necesita siete mil kilogramos de habas. Nosotros tenemos tres mil cuatrocientos diez kilogramos del día martes. Tres mil quinientos treinta kilogramos del día miércoles. Ahora debemos saber si sobrará o faltará cosechar más kilos de habas. ¿Están de acuerdo con ella? También dijo... Entonces debemos saber si tenemos más de siete mil kilogramos de habas o menos de siete mil kilogramos de habas. Escuchemos cómo están haciendo la familia de Valentina para resolver este problema. Papi, tenemos los siguientes datos. La cosecha del día martes es tres mil cuatrocientos diez kilogramos de habas. La cosecha del día miércoles es tres mil quinientos treinta kilogramos de habas. Y siete mil kilogramos nos quieren comprar. ¿Está bien? Está bien, hija. Pero, ¿qué hacemos con esos datos? ¡Ya sé! Juntemos las cosechas del día martes y del día miércoles. Luego, vemos si tenemos más o tenemos menos. Muy bien, papi. Ya me diste una idea. Primero sumaremos tres mil cuatrocientos diez más tres mil quinientos treinta. Luego, el resultado lo comparamos con siete mil para saber si es mayor o es menor. ¡Buena idea, Valentina! Entonces, a realizar la suma. ¿Qué esperamos? ¿Qué dicen, apreciados estudiantes? ¿Ustedes también realizarían el mismo procedimiento? Valentina dijo, Primero, sumaremos tres mil cuatrocientos diez más tres mil quinientos treinta. Luego, el resultado lo comparamos con siete mil para saber si es mayor o menor. ¡Sí, ¿verdad? Entonces, a sumar ustedes también. ¡Vamos! ¡Háganlo de una vez! ¡Muy bien! ¿Cuánto les salió? Veamos si a Valentina le salió lo mismo. Continuemos escuchando la historia. Primero, sumamos las unidades de millar. El primer número tiene tres unidades de millar y el segundo también tiene tres unidades de millar. Entonces, sumamos tres mil más tres mil, que es igual a seis mil. Anotamos. Segundo, sumamos las centenas. El primer número tiene cuatro centenas y el segundo cinco centenas. Entonces, sumamos cuatrocientos más quinientos, que es igual a novecientos. Anotamos. Aquí tenemos novecientos. Tercero, sumamos las decenas. El primer número tiene una decena y el segundo tres decenas. Entonces, sumamos diez más treinta, que es igual a cuarenta. También anotamos. Aquí tenemos cuarenta. Ahora sumamos todo. Seis mil más novecientos más cuarenta es seis mil novecientos cuarenta. Tenemos seis mil novecientos cuarenta kilogramos de habas. Entonces, hemos cosechado seis mil novecientos cuarenta kilogramos de habas en los dos días. Gracias, Valentina. ¿Tú sí, ah? Muy bien, queridos estudiantes. ¿Ustedes también obtuvieron seis mil novecientos cuarenta? Sí, ¿verdad? ¡Excelente! Les hago otra pregunta. ¿Ahí se termina de resolver el problema? ¡No! ¡Falta todavía! ¿Qué sigue? A ver, escuchemos cómo están haciendo en casa de Valentina. Pero todavía no sabemos si nos falta o nos sobra. ¿Qué haremos? Sí, papi. Este problema todavía no terminó. Ahora debemos comparar seis mil novecientos cuarenta con siete mil para saber quién es menor y quién es mayor y por cuánto es mayor. Comparemos entonces, hija, ¿qué dicen ustedes, queridos estudiantes? ¿Hay que comparar? ¿Quién es menor y por cuánto es mayor y por cuánto es mayor. Y otra que valga siete mil, ¿cuál será la más grande? La torre de siete mil. Muy bien, papi. Entonces, siete mil es mayor que seis mil novecientos cuarenta. Quiere decir que nos falta cosechar más habas para completar los siete mil kilogramos que nos están pidiendo. Pero, ¿cuántos kilos más debemos cosechar? O también podemos decir, ¿cuánto le falta a seis mil novecientos cuarenta para obtener siete mil? Sí, de esa manera sabremos cuántos kilogramos más de habas debemos cosechar para entregar el pedido al señor Quispe. ¿Qué les parece, jovencitos y jovencitas? Interesante, ¿verdad? ¿Cómo lo harían ustedes? A ver, escuchemos cómo lo están haciendo en casa de Valentina. Vamos a agregar de diez en diez a seis mil novecientos cuarenta hasta completar siete mil. Empecemos. Seis mil novecientos cuarenta más diez es seis mil novecientos cincuenta. Y seis mil novecientos cincuenta más diez es seis mil novecientos sesenta. Seguimos completando. Seis mil novecientos sesenta, seis mil novecientos setenta, seis mil novecientos ochenta, seis mil novecientos noventa y siete mil. En total hemos agregado 6 veces 10 a 6,940 para llegar a 7,000. Muy bien, hija. Gracias. Entonces tenemos que cosechar 60 kilogramos más de habas para poder entregar el pedido de 7,000 kilogramos, lo que nos está pidiendo el señor Quispe. Pensé que sería mucho más. Estaba preocupado. Sí es poco lo que falta, pero vamos a cosechar los 60 kilogramos más que faltan de una vez para que esté listo el pedido. Pero, ¿ustedes también dicen que se debe agregar 60 a 6,940 para llegar a los 7,000? Sí, ¿verdad? Muy bien. Queridos estudiantes, ¿qué les pareció la historia de Valentina? ¿Interesante? ¿Verdad que sí? Recordemos el procedimiento que hemos realizado para resolver este problema. Primero, se sumaron la cosecha del martes con la cosecha del día miércoles. Luego, el resultado lo compararon con 7,000. Ahí nos dimos cuenta que faltaba y se tenía que completar para llegar a los 7,000. Seguidamente, completaron de 10 en 10 hasta llegar a los 7,000. ¿Cuánto completaron? ¿Lo recuerdan? En total completaron 60. Por último, ¿qué tenían que cosechar 60 kilogramos más de habas para entregar el pedido? ¿Todos están de acuerdo con este procedimiento? Sí, ¿verdad? ¡Felicitaciones para todos ustedes! Ahora, escuchemos en qué termina esta historia. ¡Qué interesante fue resolver este problema, papi! Tuve que poner en práctica lo que aprendí en la escuela. Además, fue muy divertido. Sí, gracias, hija, por ayudarnos. Ahora veo que los problemas matemáticos se presentan en cualquier momento de nuestras vidas. Ahora sé lo importante que es aprender matemática. ¡Seguiré practicando! Queridos estudiantes, y colorín colorado, esta historia ha culminado. ¿Ustedes también consideran que es importante aprender matemática y que la utilizaremos siempre en nuestras vidas? ¡Claro que sí! ¡Entonces, a seguir practicando matemática en casa! ¡Muy bien, mis apreciados estudiantes del quinto y sexto grado de primaria! Hemos terminado con nuestra cuarta sesión de aprendizaje. Ahora, conversa con tu familia y diles todo lo que aprendiste y cómo lo aprendiste. También, resuelve el problema de otra manera y compáralo con el procedimiento de Valentina. Además, plantea otros problemas similares con tus padres y hermanos mayores. Por ejemplo, puedes usar sus edades y preguntar Si sumo mi edad con la edad de mi hermano, ¿el resultado será mayor o será menor que la edad de mi papá? ¿Por cuánto es mayor o por cuánto es menor? También recuerda que debes organizar tu portafolio de matemática. Este debe tener todos los problemas que estás resolviendo en cada sesión para que cuando regreses a la escuela, lo muestres a tu maestra o a tu maestro y además a tus compañeros. Estimados padres y madres de familia, gracias por su atención. Continúen acompañando a su hijo y a su hija en las sesiones de la siguiente semana. Estimados estudiantes, madres y padres de familia, también queremos aprovechar la oportunidad para compartir algunos mensajes con los profesores. Estimado profesor, busca el medio más viable para comunicarte con los padres y madres de familia de tu institución. Anímalos, que junto con sus hijos sigan participando en el desarrollo de las actividades de las sesiones radiales Aprendo en Casa. Elabora tus propuestas y estrategias pedagógicas para completar y reforzar el aprendizaje de las sesiones Aprendo en Casa. Comunícate con las familias y por medio de ellas con los estudiantes para que organicen su portafolio y archiven sus trabajos como parte de su aprendizaje. Motívalos con cariño a tus estudiantes a continuar con responsabilidad las sesiones radiales Aprendo en Casa y a realizar las actividades que tú propongas. ¡Ah! ¡Me acordé! ¡Esperen, esperen! ¡Un momento! No se olviden de tener en cuenta las recomendaciones para no contagiarnos del coronavirus. Lo primero, quédate en casa, así nos cuidaremos todos. Evita tocarte los ojos, boca y nariz, con las manos sin lavarte. Lávate las manos con agua y con jabón, antes de comer y después de ir al baño. Cúbrete con el antebrazo, alto sed o estornudar. Bien, estimados estudiantes, es todo por hoy. Gracias por su atención. Los esperamos en la próxima sesión y así podremos seguir aprendiendo y compartiendo juntos. En este es su programa radial Aprendo en Casa. Un abrazo y aplausos para cada uno de ustedes. Nacional y el Ministerio de Educación presentaron Aprendo en Casa Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú primero Perú primero Perú primero